Hey Dani, estoy con unas amigas que hay pa' hacer ¿Qué le parece si salimos y nos olvidamos de nuestros ex? A ella le gusta pesado el perreo En la disco bailoteo Yo la domino con mi maleanteo En la disco bailoteo A ella le gusta pesado el perreo En la disco bailoteo Yo la domino con mi maleanteo En la disco bailoteo Mami, llego tu binete Es moña que le van como cohetes Como Grey, duro dándole huete Soy el negro que le mete Fumando un bailoteo Todo el mundo tal garete Tal garete Se forma el tiroteo Y no hay nada que temer Cuando rebota esa nalga Se le marca el humillet Hace que timbre la tierra La falla de San Andrés En mi cama toda la noche En 4K todo se ve Perreo agresivo Pa' la salud Lo que sea nocivo He estado pendida Y quiere conmigo Lo que pase yo se lo digo Porque aquí no va a haber testigo A ella le gusta la ropa cara Con la amiga tu afara Ninguna se le compara Hey, de teno ya se la farra A ella le gusta pesado el perreo Perreo, perreo, perreo En la disco bailoteo Yo la domino con mi maleanteo Eh, en la disco bailoteo A ella le gusta pesado el perreo Perreo, perreo Como mucho deseo cuando pide bailoteo Tu me suplicas bellaqueo No da caso a todos esos feos que se miran Cuando tú te trepas la tarima Toda tu envidian Yo te rompo Con mi pingo Bailoteo, bailoteo Y ella me desea Cuando llego en la disco Hasta abajo en lo puro veo Quería dictarme en el une Diabla de hoy Viste deseo Tu demonios soy Si no comemos mañana y hoy Ese troto te queda a Detroit Pa' lo nacido voy Junto a la pared Matanata voy Hasta que todo estoy Bien pegado como doy Da, que cuerpazo Ella no tiene reemplazo En el manoseo Tú te pasas Yo me paso Yo me paso Da, na, que culazo Este polvo yo nunca lo aplazo Chingando contigo Mami yo nunca me canso Tra, tra, sin atraso Te juro que yo si me caso Porque ese culo es pesado A lo mazo Uf, Kira Que rico sería repetir Eso es una cosa de locos A ella le gusta pesado el perreo En la disco bailoteo Yo la domino con mi maleanteo En la disco bailoteo A ella le gusta pesado el bellaqueo El laico bailoteo El laico bailoteo Yo la domino con mi maleanteo El laico bailoteo Y yo soy Kira Yaya Dímelo maí Ráyate man bitch Juanchi Yeah Este es Chris D Diento lo pego aquí se sube la tensión Yeah El verdadero demonio El jinete MRE Sátiro Explotando en el ghetto Ya, ya, ya Como dice ya acá Directamente desde Bogotá La familia Yo soy Kira Toi